Elegí EUDE por su formación. Por su trayectoria profesional y académica que ha tenido en los últimos años. Satisfacía mis necesidades respecto a contenido. La racha en el ranking que han tenido en las últimas escuelas europeas que se han creado a nivel internacional. A lo largo de todo el máster lo valoraría como profesional excelente. Afortunadamente me han impartido conocimientos en el sector industrial. Basándose siempre en la experiencia que tienen. Internacional como tal donde hoy día se desenvuelve. Es la cercanía, es el trato que tienes con cada una de las personas que trabajan allí desde el momento que te matriculas hasta que terminas el máster. Punto a favor o un valor agregado que es que conoce muy bien todos los trámites que tenemos que hacer en nuestro país. Las soluciones o las inquietudes que se tienen a lo largo del periodo del máster, pues los tiempos de respuesta siempre son, digamos, son muy cortos. Excelente porque Madrid es una ciudad que ofrece seguridad, tiene un transporte bárbaro, súper bien organizado. Muchos conocimientos con personas de otros países, de América, de Asia. Cultura, esparcimiento, gastronomía. Me nutre como persona y que me brinda una gran riqueza espiritual como personal para seguir adelante. Es una decisión que nace de sí mismo, pero que al final y al cabo te brinda mucho apoyo o te brinda mucha madurez profesional. Dejas muchas cosas atrás, pero también es cierto que se fortalece tu carácter, adquieres experiencia. Se animen a estudiar el máster de EUDE porque sin duda tiene una plataforma que es versátil y que te ayuda a compatibilizarlo con el trabajo.